Vamos a hablar de la detención de un hombre de 34 años que está acusado de abusar sexualmente a sus dos sobrinas de 10 y 12 años. Esta denuncia se inició el domingo pasado cuando la madre de las víctimas se acerca a la oficina fiscal número 17, esto es en la comisaría 40 de Goy Cruz, y manifiesta que sus hijas le habían confesado que no querían estar más con su tío, es decir, con el hermano de su madre, porque sufrían abusos sexuales reiterados durante varios años por parte de él. Se hace la denuncia, las menores de 10 y 12 años son trasladadas al Hospital Noti, donde se aplica el protocolo para abusos sexuales, y según confirmaron fuentes judiciales, ahí se detectaron que tenían lesiones genitales, es decir, hay indicios médicos de que hayan sido víctimas de abuso sexual. El hombre estaba con pedido de captura hasta la mañana de ayer cuando personal policial de la División de Delitos Sexuales logró detenerlo en la zona de Dorrego, Guaymallén, cuando caminaba por la vía pública. Este hombre además ya había sido escrachado en las redes sociales por parte del entorno de las víctimas, así que ahora quedó a disposición de la Fiscalía que es probable que en la jornada de hoy lo impute por los abusos sexuales que sufrieron estas menores de 10 y 12 años.